Mi gente linda, estoy aquí disfrutando de la página que está pegada, Bebo Tropical. Una página que usted la consigue por ahí, mire, por todas las plataformas. Así que mire, Bebo está con mucha fuerza. Bebo Tropical, se lo dice su hermano y amigo. Yo soy Esteban, con fuerza. Tropical Bebo. Chamaquita, el corazón lo puso en la neverita, dice que este verano se queda solita, yo te encuentro pa' ti. Y tú que me quitas, ya lo que piquete la chamaquita, el corazón lo puso en la neverita, dice que este verano se queda solita, pero nunca sola, sola. Amores de N, my man, como las olas, el DM explotao, todo el clima en ola, una pila de locos y yo quiero la cola, ye, ye, ye. ¡Oye, Webo! ¡Lo, lo, le, le, le! ¡Lo, lo, le, le! ¡Arriba! ¡Lo, lo, le, le, le! ¡Lo, lo, le, le! ¡Arriba! ¡Lo, lo, le, le, le! Deja darte el sombrón porque no te quene Ya que hay muchas nenas lindas pero tú la tienes Jugar conmigo eso te entretene No seas mala, me tienes de mene Me siento como el sol, hey Cuando te pones a un blog, hey Baby déjame entrar, dale quítame el blog, hey Tú me la pasaría conmigo viendo mi blog, hey Déjame sorprenderte, hey, hey, hey Deja darte el sombrón porque no te quene Ya que hay muchas nenas lindas pero tú la tienes Jugar conmigo eso te entretene No seas mala, me tienes de mene Yo creo que yo he hecho pa' ti Y tú te me quitas Y su que pique de la chamaquita El corazón lo puse en la neverita Dice que este verano se queda solita Quedo nunca sola, sola Vamos de bien y vamos como las olas Tú lo que eres una abusadora Va a buscarte una cerveza y ella que el cola Aprieta, aprieta, aprieta Oye conejo, nos vamos sin frenos Con la cuerpo de la bachanda Que te baila conmigo, la noche se está buena Que cuando tú te mueves se abre la nevera Que cuando tú te mueves se abre la nevera Ven, 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 tú bailas conmigo A neighbour, que estar buena Cuando tú te mueves se abre la nevera ¡Abre a dentro!